Hubo una falta de comunicación entre Comebol y la gente de Bahía, que ellos directamente no aceptan PCR positivo, por más que presentamos toda la documentación que te estoy tratando de explicar. Nosotros recibimos mucho destrato, pasamos siete horas dentro del aeropuerto, mis compañeros, los que dieron positivo, se tuvieron que quedar a dormir en el piso, en una habitación había pulga, ahora nos enteramos que la policía los fue a levantar de muy mala manera, increpando olor... Hablan de que los levantaron con armas, ¿no? Sí, sí, a Regu y a Isaurralde. Algunos dicen que sí, por eso, como yo no presidencié ese momento, no te lo puedo decir, pero vos sabés que cuando yo tuve que criticar fuertemente a la dirigencia lo hice, pero esto no es el caso, porque Independiente hizo todo lo que Comebol le pidió.